Es el año de 1791. El escenario es Viena, cuando Wolfgang Amadeus Mozart, en medio de misteriosas circunstancias, recibe la orden de poner música a una misa fúnebre. No conoce a su patrón ni a la víctima, pero Mozart acepta el encargo. Con constantes interrupciones, trabaja con devoción en su obra, mientras su salud se deteriora, hasta que tiene la aterradora premonición de que se encuentra elaborando su propio Requiem. Unas semanas después, durante un ensayo de canto, Mozart se derrumba exhausto en el Lacrimosa y muere esa misma noche. Han pasado 200 años desde ese evento. Poco tiempo en la historia de la humanidad. Mucho tiempo para una misa fúnebre. Sin embargo, no podemos esperar más para permitir que esta obra, con toda su profundidad insondable, su oscuridad impenetrable, su belleza perfecta y su madurez perfecta, cobren vida. Contra toda razón terrenal, contra las reglas establecidas en la música actual, contra normas fijas, más allá de los tabúes y tópicos, estamos lanzando el ciclo Angst en LP, compuesto y escrito por Tilo Wolf, cuya música comienza exactamente donde Mozart sugiere que se detuviera, hace 200 años, en Lacrimosa. Este es también el nombre del proyecto, en el que se inspira en lo más profundo de su alma y lo combina con los estados de ánimo que gana con el Requiem de Mozart. Cómo los abismos oscuros se convierten en alturas dichosas. Cómo el desamparo y la angustia más profunda del alma se convierten en una calma completamente increíble. Cómo un miedo existencial opresivo surge de la perfecta armonía. Estos son los sentimientos y sensaciones que nos transmite Lacrimosa. Así es. Como este proyecto inspira, escribe, sacude y anima a la vez. Y de hecho, es la profundidad, el poder de la vida emocional más íntima, lo que nos ha atrapado y todavía nos mantiene firmes. Nacido un 10 de julio del año de 1972, en Frankfurt, Alemania, y descendiente de las familias Wolf y Bischoff, Thiele Wolf adquiere una sensibilidad temprana, fuera de lo común. Siendo el menor de dos hermanos, su vida transcurre a través de las más frágiles vibras y se desenvuelve en perfecta sintonía con sus sentidos. Quizá no era consciente de ello en su mocedad, pero lo que es cierto es que esa sinceridad, esa desnudez interior se ha visto plasmada en cada composición musical hasta la fecha. Lleno de inquietudes por los placeres del arte, es que comienza a fraguar la idea de transformar lo intangible que se quema en su interior en algo material. Thiele Wolf decidió acudir al mundo de las letras, poniendo sobre papel sus conflictos existenciales. Aunque podría ser incluso arriesgado decir que en ese entonces ya era un poeta. Gracias a su inclinación musical, derivada de algunas clases de trompeta en el liceo y de grandes influencias como Bauhaus, Joy Division, Pink Floyd, Leonard Cohen, David Bowie y grandes clásicos como Vivaldi, Pachelbel o Mozart, es quien emprende un fanzine de análisis musical y poesía, distribuyéndolo entre sus amigos y compañeros de escuela. Pero el proyecto aún no era suficiente. Las necesidades de su alma aún no estaban satisfechas. El proyecto musical que Thiele Wolf mantiene hasta el día de hoy, comenzó como una simple idea de crear una dimensión sonora alrededor de sus textos, mismos que él creó a modo de expresión personal, en lugar de limitarse a escribir un diario. Por ello, decidió ponerse a practicar en el piano de sus padres, instrumento que siempre soslayó con inquietud. Y que hasta ese momento, nunca había usado. Fue en una tarde de verano de 1990, que procedió a musicalizar un poema de su autoría, Zele y Not, y así fue que nació Lacrimosa. Bautizado como la quinta parte del tercer acto de la misa fúnebre que acabó con la propia vida de Mozart, y a modo de dar continuidad a ese legado musical, es que Thiele Wolf se siente seducido a usar esa palabra en latín que significa «lágrimas que fluyen», y no pudo haber elegido un mejor nombre para su, hasta ese momento, «proyecto personal». Sin atisbos de grandeza, Tilo se preparó para satisfacer su hambre de materializar una porción de su alma, para así atesorarla como un sueño que no se quedó encerrado en el cajón de las incertidumbres. Lacrimosa nació entonces en el invierno de ese mismo año, compuesto por un demo de dos piezas, dentro de un cassette limitado a cien copias, mismo que más tarde sería conocido como «clamor». A un inicio, y con muy poca experiencia tocando instrumentos musicales, Thiele Wolf decidió pedir apoyo a un amigo que solía frecuentar los mismos clubes góticos que él, Philippe Alliode, músico con experiencia en el género y miembro en ese entonces de la agrupación Tauch el Araf. Quien, gustoso, decidió apoyar a su joven amigo en su nuevo emprendimiento. Bajo una guía en el uso de diversas cajas de ritmos, Thiele Wolf se aventuró a poner pistas musicales a dos de sus selectos poemas, «Zelley Not» y otro más al que después titularía como «Requiem». La música de Lacrimosa en ese demo, que originalmente se llamó «Lacrimosa Angst», se compone por percusiones bastante repetitivas, golpes de teclado que se traducen en cuerdas, acordeones y órganos fúnebres, y en pianos frágiles, todo bajo la neblina de lo ambiental, siendo realmente un proyecto que se erige sobre atmósferas, más que por ritmos complejos. El canto, por otro lado, está muy bien equilibrado con la música, pues tenemos a un muchacho de 18 años, con un tono de voz grueso, y en ocasiones impostado, que recita las cosas de forma aletargada, suplicante, lleno de miedo y sumamente trémulo. En resumen, estos dos temas nos presentan una declaración de intenciones fenomenal, que poco tiene de amateur, al contrario, esto solo es una muestra de virtuosismo puro, que falta ser pulido, sí, pero eso no se pone en tela de juicio. O, quien, con escasos 18 años, y sin haber llevado una real formación musical, pudo haber compuesto la secuencia del acordeón circense al final de Requiem, impregnándonos de ese sentido melancólico y funesto que se desvanece en las sombras de lo incierto. El primero de diciembre de 1990, es lanzado el demo Lacrimosa Angst, cuyas 100 copias fueron distribuidas entre su círculo cercano, su familia, sus colegas y los clubes góticos que frecuentaba, ya que su intención primordial era entregárselo a los DJs en turno para que lo hicieran sonar dentro de su selección para la noche. Tilo Wolf siempre ha dicho que uno de los motivos para crear música fue que lo que ponían en los sitios nocturnos de su agrado nunca terminaba por satisfacerlo al 100%. Por ello, era menester crear eso que él necesitaba escuchar para sentirse parte del ambiente nocturno. Al día de hoy, la cinta a la que después se le conoció como Clamor es prácticamente imposible de conseguir, ya que esas 100 copias caseras no estaban planeadas para formar parte de un gran proyecto de distribución ni había muchos planes a largo plazo. Es más, el propio Tilo Wolf ha declarado que tras escribir Requiem, creyó que había alcanzado su máxima capacidad musical y que no podría continuar componiendo. No obstante, esas dudas pronto serían desechadas, con la llegada de nuevas olas de creatividad derivadas de esa necesidad insaciable de expresar sus sentimientos internos. Con esta nueva frescura de ideas, Tilo Wolf comenzó a trabajar en numerosas composiciones nuevas. Muchas de ellas, junto con Zelle Hinaud y Requiem, pasarían a formar parte de lo que sería su primer álbum. No obstante, no todas lo lograrían. Y fueron Céline Hübertritt y Schultz & Sune las que fueron descartadas, ya que la primera era, a su parecer, demasiado similar a Requiem, tanto en forma como en fondo, mientras que la segunda sonaba de manera inusual en comparación con los demás temas que había elegido para su primera colección. Sin embargo, en esencia pura, estos dos temas fueron sumamente importantes para el desarrollo futuro de la Crimosa. Veinte años más tarde, los conoceríamos gracias al recopilatorio de aniversario Shadenspil. Y no fue sino hasta inicios del año de 1991 que la primera placa oficial de la Crimosa vio la luz en formato de vinilo, Angst, cuya traducción al español es Miedo. Grabado en los estudios Sodom & Gomorra, ubicados en Biningen, Suiza, durante finales de 1990 e inicios de 1991, Angst fue escrito, compuesto e interpretado por Tilo Wolf en su totalidad. Aunque, es verdad que se valió de la voz de su entonces pareja, Judith Gruning, para adornar el tema Der Ketzer. Este álbum consta de seis temas, los cuales son Zele y Not, o Alma en Peligro. Réquiem, Lácrima Mosa, un tema instrumental que básicamente se compone de piano. Der Ketzer, o El Hereje, tema conceptual que hace una crítica mordaz hacia la Iglesia Católica y hacia su máximo representante, que en ese entonces era Juan Pablo II. Der Letzte Hilfeschrei, o El Último Grito de Ayuda, tema en donde se hace un símil de una persona en sus últimos momentos de vida y en donde incluso se escucha un marcapasos. Y por último, Tränen der Existenlosigkeit, Lágrimas de la no existencia, un tema de larga duración que fue el del primer grupo de canciones en ser compuestas, luego de que recuperó esta inspiración musical. La placa fue vigilada de cerca por Filippa Lioff, quien hizo la masterización del sonido, pero en gran porcentaje fue producida por el propio Tilo, quien, a sus escasos 19 años, estaba decidido a que no entregaría su obra a voluntades ajenas y para ello se permitió el lujo de crear su propio sello discográfico para poder lanzar su obra, Hall of Sermon, fruto de varios meses de trabajo y esfuerzos. Y no podemos omitir otro de los sellos característicos del proyecto, el arte de portada. En función de poder otorgar esa visión decadente, melancólica y oscura que rodeaba a Angst, Tilo Wolf contactó a Stelio Diamantopoulos, un ilustrador que supo darle una forma visual a las letras y a la música de Lacrimosa. Asimismo, también fue el encargado de rediseñar el logo tan emblemático que hoy todos conocemos, el del Arlequín sosteniendo el título del proyecto y por debajo el título del álbum correspondiente. Durante los primeros seis meses desde su salida, solo mil copias fueron vendidas, pero no fue sino hasta el año de 1993 en que el álbum se reeditó en formato CD y pudo tener una mejor distribución y aceptación entre la escena musical y cultural que nacía justo en esos años, el nuevo arte de la muerte alemán, movimiento que buscaba a combinar estilos musicales como el neoclásico, el rock gótico y el dark wave, con textos filosóficos alemanes y presentaciones visuales sumamente teatrales. Conformado por un grupo de artistas de la talla de Goethe-Serben, Sopor Aeternus and the Ensemble of Shadows, Das Ich, Relativ Menschen y Endraum, este movimiento se vio permeado de la filosofía de pensadores de la talla de Goethe, Nietzsche, Griffius y Gottfried Ben, así como de poetas internacionales como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire y Jean-Paul Sartre, por mencionar algunos. Asimismo, los conciertos de estas bandas ponían demasiado énfasis en los vestuarios, las luces y el maquillaje, ya que las presentaciones debían de simular un ambiente mortecino y lúgubre, mientras que los temas a tratar eran recurrentes al nihilismo, lo diabólico, el surrealismo, el expresionismo alemán, el existencialismo, la crítica religiosa, la violencia, locura, desolación, depresión y, sobre todo, la muerte. Una seña particular de todo este movimiento fue el uso de latín para sus líricas y los títulos de sus álbumes. El éxito de Lacrimosa aún no era tangible, pero ya se podía presumir como un proyecto musical asentado en el inconsciente colectivo del inframundo gótico, lo cual provocaría en Tilo las ganas de seguir adelante con su quehacer musical y apuntando a posicionarse como uno de los grandes íconos de la escena. ¡Gracias!